Hola amigos un nuevo video. Rafael Correa y Jorge Glass sentenciados a 8 años de prisión y otros más, a pesar de la emergencia y el peligro por los contagios por COVID-19 que vive el Ecuador. El Tribunal condenó a 8 años de cárcel por cohecho al expresidente Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, ex funcionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y 12 personas más a 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. La Fiscalía convoca a los jueces a dar sentencia a los acusados del caso Sobornos. Esto nos hace ver internacionalmente que en el Ecuador no existe respeto a los derechos humanos, ni por las vidas que pudieran contagiarse. El Tribunal, conformado por Iván León, Iván Saquisela y Marco Rodríguez, comprobó que los pagos realizados eran reportados a un nivel jerárquico superior, es decir al entonces presidente Rafael Correa, 2007-2017, y al ex vicepresidente Jorge Glass, señaló el juez nacional ponente, desde la sala de audiencias del octavo piso de la corte, donde, además del tribunal, se encontraban los representantes de la Fiscalía, Procuraduría y parte de la defensa de los procesados. La mayoría de acusados y sus abogados estuvieron distribuidos en salas adecuadas en otros dos pisos del edificio, todos conectados de forma virtual. Lo que nos hace ver que en el Ecuador existen leyes selectivas que actúan en contra de los correístas, donde está la sentencia para Cintia Viteri que cerró el puente de la Unidad Nacional en octubre, o el bloqueo de la pista de aterrizaje del aeropuerto de Guayahuil, o el caso sobre precios por mascarillas esto se los dejo a su criterio. Si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte y darle like. Gracias. 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 Gracias.